¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal el Zai? ¡Ya estamos de vuelta en nuestro canal! Ya estamos en el combate de la LCE de la Copa Little Cup Mi debut en la LCE Tengo que ir por lo grande, tuve que ir por lo grande Y creo que he dado la talla, creo que la he dado No voy a expolear el combate, no voy a expolear el resultado obviamente Hasta que no acabe todo, pero creo que el combate ha sido la más de interesante Con predicciones por ambos lados, estoy analizándolo antes de comenzar Y bueno, vamos a analizar los equipos El mío ya lo habéis visto en la preview que subí ayer Si no, dejaré por aquí el link para que lo veáis Y el equipo de Raptor estaba formado por Wynout, Arken, Larvesta, Carvana, Kubon y Meowth El Carvana me dio muchas tentaciones de empezar con Ralts Pero acabé deduciendo que empezaría de Meowth Y yo decidí empezar con Bulabi Y sin más demora, vamos a empezar con el combate Yo, como acabo de decir, prevía su Meowth Y por eso decidí empezar de Bulabi Algo que salió muy, muy, pero que muy bien Pues ahí vemos su Meowth y aquí estaba mi Bulabi, mi Calimero Aquí vemos que lo saco Y digo, vale, me va a tirar la sorpresa, no hay problema Desarme para quitarle el objeto que tenga Ahí vemos, me tira la sorpresa Perdón, me tira la sorpresa, ay Dios, no me tira la sorpresa Esa cosa que me sorprendió, me tira la idea de vuelta Y me decide sacar al Q-Bomb Fue el peor cambio que podía hacer Puesto que con desarme le reducía la mitad Su ataque físico, ya que le quitaba el hueso grueso Y su ataque físico se veía reducido a la mitad Así que bueno, aquí al menos él me tira el desarme Me quita el mirar del evolutivo Cosa que me jodería bastante a lo largo del combate Pero claro, yo estaba pensando en un hipotético avalancha Y que en este desarme le mataría Así que no sé si es que el anterior fue min damage O el mío que hice el primero fue más damage También es verdad que tenía objeto también Y aquí bueno, decidí ver si me hacía avalancha Cuánto me quitaba más o menos Y vi que me quitaba tanto como para matarme en este turno Perdón, no me mataba Pero no me quería estar estoleando ahí hasta fallarle Porque al fin y al cabo siempre acabaría Yo con menos de la mitad de la vida Y eso no me interesaba Así que decidí sacar a Blizzle Blizzle, un Pokémon Con una defensa envidiocre Pero que gracias a los EVs que le había puesto Pues aguanta bastante bien el golpe Ahí vemos como lo recibe Ni muy bien ni muy mal Le quita un cuarto de la vida Pero de nitrocarga que le dieron este turno Muere Y yo me he aumentado la velocidad Cosa que me beneficia muchísimo Porque ahora mismo soy más rápido Que su Carvana A más uno con su impulso Cosa que no entiendo por qué me lo sacó Podría haber mirado la velocidad que yo podría tener Se tiró la protección Obviamente esto lo sabía Y podría haber sacado a Rals Podría haberlo sacado Pero por qué si podía morir O sea, a ver La cosa es ganar La cosa es ser muy loco de la vida Pero si consigues ganar mejor Entonces pues vamos a ganar Aquí él me tira la Quaget No sé por qué lo suicidó El Carvanal era de los más útiles Contra todo mi equipo Y más si era vida esfera Mira todo lo que me quitó de una Quaget Y de volteo cruel Lo digo como lo siento Tiró tontamente a su Carvana Que me hacía destrozos a mi equipo Era lo único que me podía parar a Binacle A más dos de velocidad Si él se conseguía meter una doble protec Aquí me saca a Ynaut y digo Vale, está clarísimo Me va a tirar contraataque Y si me tira Mato Espejo Voy a ser inmune Así que voy a tirar Voltio Cambio Y voy a sacar a Bulabi Ahí vemos como vuelvo a sacar a Bulabi Podría haber sacado a Enkai Pero Enkai no quería dejarle ver Que era Choise Scarf Así que decidí guardármelo Y bueno Aquí vuelvo a tirar Desarme al Cambio Ya que sabía que le iba a cambiar Puesto que Desarme le mataba Y me saca a Larvesti Y yo estaba diciendo Que no me queme 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 Y vemos que le tiro el Desarme Y pues no me quemó No me quemó No me quemó Le quita el mirar al evolutivo Pero me tira Fuego Fatuo Lo que me quemó Y bueno Aquí voy a admitirlo Vienen unos turnos guarros En los que es Pájaro Osado Sol Matinal Sol Matinal Respiro Respiro Sol Matinal Sol Matinal Respiro Así todo el rato Puesto que yo estaba quemado Y el recoil de Pájaro Osado Me dolía en el alma Y si es verdad Que de otro Pájaro Osado moría De hecho ahora veremos Como le voy a tirar otro Y... Pero no No le conseguí matar Se ve que esta dice Max Damage O el anterior fue Min Damage Y aquí pues Él me hace la táctica Guarra Meterme en Sol Matinal Que me da igual Obviamente Me da igual Hay forma de ganar Y forma de ganar Y si me quieres estolear Pues me estoleas Yo me tocaré combatir Contra Failbor Y me tendré que tragar su stall Eh... Tenía que soltar la Puyita Failbor Tenía que soltarla Bueno Aquí vemos como Pájaro Osado Más quemadura Va a ser que yo me acabe muriendo Y digo No, no, no Calimero no se va a morir Calimero no se va a morir Me voy a tirar un respiro A lo que él responde Tirándose un Sol Matinal Ahora mismo recordemos Que al Carvana Al haber muerto Ya no me sirve para nada Mi Rals Así que es un poco Inútil Todo el combate Pero bueno Es una lástima Así que Era un sacrificio Que yo ya tenía Aquí vemos como Sigue habiendo turnitos Guarros de esto Que si la quemadura Que si me tiro el respiro Que si él se tira el Sol Matinal Que yo no le he tirado Pájaro Osado Que aquí vemos como le tiro Pájaro Osado Y le quito más de la mitad de la vida Lo vamos a ver ahora A ver A ver Estoy preparándome para jugar contra Failbor Yo lo sigo diciendo Ya vemos como le quito un 55% de vida Un 60% Y perfectamente podría haberme tirado otro Pero al fin y al cabo Voy a morir Y él Aquí se vuelve a tirar otro Sol Matinal Y yo digo No me la voy a jugar Me voy a tirar otro respiro Voy a recubrarme toda la vida posible Y que él muera del combo Pájaro Osado Más Envite Igneo Que me tirará en algún momento Y no me va a matar Así que aquí vemos Que estoy casi a full vida De hecho la quemadura Me jode un poquito Me deja a 3 cuartos de vida entera Y Solar Vesta Vemos que como ya está a full vida Me tirará en Vite Igneo No entiendo por qué no trajo Cosas como Voltio Cruel O Ida y Vuelta Que me podrían haber fastidiado Muchísimo más Puesto que podrías haber metido Ante el Bravebeard A Arken Que me habría jodido muchísimo Porque Arken era counter 100% de Bulabi Y más si estoy quemado O sea Es una cosa que no entendí Pero bueno Aquí vemos como el combo Pájaro Osado Le dejó en la mierda absoluta Más el Envite Igneo Y yo morí Yo morí Una lástima Bulabi cayó Pero bueno Se recordará como Un ángel caído Y aquí vemos Saco a Blizzle Es el más rápido que tengo En mi equipo Tiro Voltio Cambio Y sé que me lo cargo Y si cambiaba Porque le podía ser de utilidad Yo lo seguiría Yo seguiría ganando momentum Así que bueno Aquí muere la arvesta Yo ataco con Blizzle Voltio Cambio y tal Y me veo obligado a sacar a uno Y digo Va pues saco el Ioptale Que es Scarf Y él no se lo tiene por qué esperar Y me puede venir bastante bien Para joder bastante Y digo Vale Vale Esto ya es un tema serio Vamos a sacar a Rals Que Rals muera Y saco Binacle de gratis Aquí vemos Saco a Rals a 20% Y digo Esto ya no me sirve Ya no me sirve Que se come sorpresa Que se come la retribut Y ya está Y eso Y así que muera Rals Aquí vemos Me tiran la sorpresa Con su gema normal Y una cosa en la que no caí Que fue el error Que yo mayor cometía en el combate Ahí vemos que la gema normal No me mató Me tira el antojo Y yo tenía la banda Focus Tenía protección ¿Por qué no me tiré protección? A ver que me tiraba Ahora él tenía la banda Focus Y estaba full vida Cosa que le permitiría Aguantar un golpe Y que me jodería bastante Puesto que yo ahora aquí No me podía tirar el rompecoraza Porque de dos golpes Me acabaría matando Al yo estar en una defensa Menos uno Así que le tiro Le tumbas rocas Digo vale En el siguiente turno Voy a ser más rápido Voy a ser más rápido que él Entonces Me podré tirar en ese turno El rompecoraza Sabiendo que ningún ataque Me va a matar Ninguno De hecho Ni antojo me mataba Ni desarme me mataba Ni ida y vuelta Me mataba Aquí vemos como me subo El ataque El ataque especial Y la velocidad Cosas que me viciaban muchísimo Y me tiró el ida y vuelta Cosa que no me esperaba Me esperaba un desarme Por parte suya Pero bueno Me tiró Me tiró ida y vuelta Y vale Vale Yo estaba más dos Así que él me decide sacar a White Note Cosa que entendí bastante Y aquí vienen jugadas Buenas Y jugadas malas Por parte mía La primera es meter las trampas rocas Cosa que no vino muy bien En el combate Puesto que ya era casi el final Pero Él no me podía golpear Él no me podía golpear Así que yo salía ganando Y aquí le tiro surf Viendo que él me iba a tirar contraataque No le maté No le maté No le maté Tenía el perry luis No se recupera toda la vida Por suerte No se recupera toda la vida Y él me tira contraataque Así que digo Aquí me va a tirar mantospejo Voy a tirar tumbas rocas Mal Mal Te va a tirar contraataque ¿Por qué cojones No tiras otra rompecoraza Que no te puede hacer nada Tira otra rompecoraza Idiota de los cojones Que te cargabas al Waynaut Seguía vivo Que te sacaba el Meowth Sí Pero el Waynaut estaba muerto Aquí he decidido sacar a Neutrogena A nuestro Helioptel Y así tirar un rayo Que va a acabar con este Waynaut De segura De seguro Y ahora él me acabaría sacando Otra vez a Meowth Si no me sacaba Meowth Si no me sacaba Arken O cualquier cosa Yo podría seguir encerrado Un rayo Cosa que me beneficiaría muchísimo Aquí vemos que me saca el Meowth Y yo digo No, no, no Helioptel es mi win condition Frente al maldito Arken Así que me lo tengo que guardar Sago a Ben Franklin Que muere a Blizzle Una lástima Lo he hecho muy bien Su invento para rayos Vemos que no ha sido así Puesto que tenía el Viboro Pero bueno Lo sentimos mucho Ben Franklin Otro de los caídos en combate Pero esta vez Esta vez sacaríamos a uno Que me beneficiaría bastante Que es Luna de Plutón Porque tenía Super Power Pero bueno Él lo dejó en pista Le tiré desarme Murió el Meowth Murió el Meowth Ya era hora Murió ¿Vale? Está muerto Aquí me sacaba Arken Y yo dije Ojalá no sea Scarf Que no sea Scarf Que no sea Scarf Que no sea Scarf Tiro desarme No sé si es Scarf Porque le podía ganar velocidad Cosa que era bastante improbable Pero bueno Le quedó a Zuma de Valla Cosa que me vino de puta madre Porque sabía que no me ganaría En velocidad Helioptel Me tiré la y de vuelta Acaba con Enkai Está solamente mi Helioptel Está solamente su Arken Y gracias a que mi maldito Helioptel Era Choice Scarf He ganado este maldito combate Aquí vemos como Helioptel Tira rayo Y consigo ganar En mi debut De la LCE Ni yo mismo me lo creo Estoy super feliz De esta victoria De hecho me deberíais haber visto Cuando gané el combate Y debo decirle a Raptor Que ha sido muy buen combate Un 1-0 Es que lo has disputado Hasta el final Y enhorabuena tío Una lástima Que no consigas llegar a cuartos Juro, juro Que si gano Yo dedicaré mi victoria A todos los caídos En combate contra mi Así que bueno Ya es difícil que yo gane Pero bueno Aquí está mi debut De la LCE Espero que os haya gustado Si así Dadle a like Suscribiros para más Y nos vemos en próximos vídeos Eso es todo Adiós